Yas, ¿has visto el nuevo comercial de Nasser? No, ponlo. ¿Qué ha visto? ¡Qué bonitos! Que se han colado, que se han colado. Se han colado, ¿eh? Se han colado, pero no. Vamos, nunca falta el niño saudí gordito, ¿eh? ¡Oh, una sastrería! ¡Una sastrería! Con lo que me gusta a mí, las sastrerías. ¡Oh, la poción mágica! ¡Qué ricos son! Lo están encontrando todo. ¡Hombre, es en un buen café! ¡Buen café! No estamos en... Parece un aplauso. ¡Qué bonito! ¡Ahí se me están poniendo los colotes juntas un poco, ¿eh? ¡Ahí se me están poniendo los colotes juntas un poco, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien queda! ¡Qué bien queda! Qué elegancia. ¡Me estoy emocionando mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Estoy súper emocionada! Madre mía, qué cosa más bonita. Las espadas, los avalorios, la vestimenta. Es que cualquier ropa tradicional cultural es elegante, es bonita. Y cualquier hijab es empoderador. Y encima si te lo ponen ahí a la cámara lenta y con espadas. Qué bonito. Me recuerda cuando estuvimos en Qatar. Y estuvimos bailando también con las espadas. Qué bonito. Es que para que luego digan que el hijab, ya sea masculino o femenino, que no queda bien. Que no queda elegante, que no queda empoderador. Totalmente, totalmente. Es que es la capa mágica. Es como la capa del superhéroe. O sea, si me quitas el hijab, le quitas la capa. Totalmente. O sea, yo cuanto más ropa, más prenda, más tela, más me gusta. A ver, es que tú pones a... Yo qué sé. Sí, es que está lleno de ejemplos. Mira, me pasó eso cuando la canción de Dreamers, en lo que dices, en el World Cup. Ya de por sí me encanta la mascota de World Cup porque es lo tradicional. ¿Cómo se le llama? Eh, smag, smag, creo. Smag, sí. Smag y el agal. El agal. Y el agal. Eso es. El smag es la tela blanca o de colores. Y el agal es el aro negro. Pues es que, por ejemplo, en el vídeo musical de Dreamers, me pone los pelos de punta que salga. Aquí, el de Viti es que está con todas las luces, con toda la coreografía, con todo el baile, dándolo todo ahí. Y claro, de repente aparece este ahí con su smag y con su túnica y con su agal. La elegancia de una prenda, Dios. Bueno, es verdad que él también tiene un bozarrón que es que silencia el escenario en cuanto abre la boca. O sea, ya no es por el turbante que lleve, pero es un plus. O, por ejemplo, ¿te acordarás como yo el favor que nos hizo? El señor este presentador. Ahí se montó el presentador. El momento presentador. El momento presentador que de repente se le ocurre. Todos los que estéis detrás de la pantalla, por favor, o sea, decidnos en los comentarios lo que opináis sobre este momento. No nos digáis que somos solo nosotros las flipadas. Es verdad. Ponlo, ponlo. Es que este hombre va por la calle y él ya de por sí es elegante, ¿no? Y dices, que no se puede mejorar esto. Pues sí, hay manera. Pues sí, hay manera de mejorar. De repente llega el presentador del lado y dice... Voy a quitarme mi magia y te la voy a traspasar. Porque él pierde toda la magia ahí cuando se lo quita. Es verdad, totalmente. Y además... Que anda que no es guapete también. Y mientras va diciendo, voy a hacerle un favor tanto a ti como a la humanidad. Como a toda la humanidad. Mira. Y ahora el toque final. Sí. Es que dices, se espera, ¿todavía? ¿No? Todavía. Sí, ay, qué bien le queda. Sí, muy bien. Pero no. Y luego de repente hace esto. Hace tic. Y ya. 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 ¿Qué ha pasado aquí? Efectivamente. Hasta el aplauso. Merece un aplauso. No me digas tú que me... Es como magia. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, sí. Es que, de hecho, yo cuando me pongo el hijab todas las mañanas, siento toda la magia. Y yo digo, ahora sí. Cómete el mundo. Bueno, gracias al equipo ese en el que está Cristiano Ronaldo, yo no sé el equipo, pero sé que está Ronaldo. El equipo que nos da igual. Exacto. Gracias por ese vídeo que vamos, nada, vamos a hacer la saga, igual que tenemos la de Assassin's Creed y tal, pues vamos a hacer la saga de los comerciales de esta gente, porque menudo comercial. Muy bonito. Salam. Bueno, Didi. Salam.